Todo aquel que dice que la vida es principal Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que dice que está solo Y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Sin que hay alguien ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No pudo más la fuerza del engaño, y así, así, así todo acabó. Este sol está alejando corazones rotos, ay mi vida, qué cosa de loco. Este sol está alejando corazones rotos, ay mi vida, qué cosa de loco. ¡Fuigo! Esta noche saldí, emborracharme, andaré por las calles de esta ciudad tan grande. Brindaré por tu amor, por lo que fuimos, por calmar el dolor que marcó tu traición al dejarte. No pretendas que yo te vuelva a buscarte, porque es mi corazón el que rompís y quiero curarme. Esa herida mortal no para desangrarme, yo me voy a quedar en el barrio solo para olvidarte. Brindaré por tu amor, por lo que fuimos, por lo que fuimos, por lo que fuimos. Brindaré por tu amor, por lo que fuimos, por lo que fuimos, por lo que fuimos. Brindaré por tu amor, por lo que fuimos, por lo que fuimos, por lo que fuimos. Brindaré por tu amor, por lo que fuimos, por lo que fuimos, por lo que fuimos, por lo que fuimos. Brindaré por tu amor, 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 por lo que fuimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Escucha lo que te canto Pero no confundirás de paz lo que canto Que me hablas de privilegios De una raza soberana Superiores, imperiores Venga de poder ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos Y otros son para alejarte ambiciones de poder? Es malo tu destino Que marcó tu camino La canción que es valiente Es canción para siempre ¡Gracias! Como dijo mi abuela Hay que quien no corre vuela Y los planetas son tantos ¿Cómo pueden ser tantos? En la escuela nos enseñan a memorizar Fechas de batalla pero que poco nos enseñan de amor ¡Discriminar! El sol no está nada bien Ante los ojos de Dios todos somos iguales Son el que hace la guerra Dicta falsas con guerra El que ama la violencia Que no tiene conciencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!